Uno de los aspectos relevantes de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca durante este año es la conformación del Cuerpo de Agentes de Tránsito, integrada por 55 funcionarios, 4 inspectores y 2 supervisores. Con el cual hemos podido hacer un impacto positivo en la movilidad de los 21 municipios que no cuentan con organismos de tránsito, que es aquellos donde nosotros tenemos jurisdicción por mandato legal de la Ley 769 del 2002. Las jornadas de capacitación a los actores viales como A Voz Te Queremos con Vida y Seguridad Vial está en Voz, han impactado a más de 120 mil personas de manera directa. Además se han visitado 178 sedes gubernamentales en 21 de los 42 municipios donde la Secretaría tiene presencia. Concientizarlos en el respeto a las normas de tránsito y así disminuir la accidentalidad en el municipio. Gracias a las estrategias de seguridad vial que se vienen haciendo de la mano con otras autoridades, las cifras de lesionados atendidos en centros asistenciales del departamento se redujo en un 17%. De acuerdo a información suministrada por los hospitales de esos mismos municipios, hemos logrado disminuir en un 15% la accidentalidad y en un 8% la mortalidad de los mismos. Estas cifras del 15% y el 8% son suministradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se espera que en el próximo año los agentes de tránsito inician con sanciones económicas a quienes infrinjan las normas viales. Se pretende crear la sede de la Secretaría en el municipio de Bugalagrande.